Lozana, ya. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, te quita uno! Y por eso, para que suena, te pones de otro. Yo miré a Pablo, que se movió, y dije, ¡no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué tensión! ¡Wow! ¡Tenso eso! ¡Esto está tenso! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soyer! ¡Faltan muy pocos días para la gran final! ¡Pero solo uno de ustedes, los 200 mil, va a ganar! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ya! ¿Quién se los llevará? ¡Ay, ay, ay, ya! El duquillo creo que se va. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Quién se los llevará? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Será fuego, será agua o tierra será? Pablo, por favor, el maletín donde corresponde. ¡Bienvenido, Pablo Montero! Gracias. Nadie se mueve, ¿eh? Los estoy viendo. ¡Qué fa, un gusto! ¡Qué gustazo, Pablo! ¿Y si me los llevo? Nuevamente, no te lo lleves, por favor, déjalo ahí. ¡Pablo Montero! Mi jefecita dorada. ¿Así? ¡Perfecto! Le damos la vuelta aquí a la combinación para que no van a hacer sus travesuras. Ya está cerrado. ¡Muy bien, Pablo! Lo estás haciendo perfecto. Gracias. ¡Listo! ¡Ay, casita dorada! ¡Regresa, por favor, al jardín, que te los quiero presentar, Pablo! Nadie se mueve. ¡Pues aquí estamos, jefa! ¡Ahí está, por ejemplo, Geraldín, Pablo! ¡Sí! ¡Delante tuyo! ¡Hola, Geraldín! Vestido de blanco y hermoso. ¿Cómo estás? ¡También está Pablo ahí! ¡Azos abiertos como si te quisiera abrazar! ¡Hola, tocallito! ¿Cómo estás? ¿Quién más? ¡Maripili! Ahí, por el otro lado, atrás, está Romé, camisa azul. ¿Ya lo viste, Pablo? ¡Ándale! ¡Ese es Romé! ¡Hola, Romé! ¡Jajaja! Ella es Maripili. Maripili, Pablo Montero, Pablo Montero, Maripili. ¡Pero ya la conozco desde hace mucho sabe Maripili! ¡Ah, mira! ¡Qué gusto! A ella me cortó unos pantalones. Del otro lado está Lupillo. ¿Ya lo saludaste? Mi compadre Lupillo. Ahí está Cristina a tu derecha, Pablo. La de azul, pantalón y blusa azul. Cristina, viene de España. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Alana Bella, la más pequeña de la casa. Alana de rosa. Alana, Pablo. Alana. Mucho gusto. Después tenemos a Leska, vestida de negro, a tu izquierda. Ella, a Leska. Hola, Leska. ¿Cómo estás? Y por último, tenemos a dos personas más. Melaza. Melaza. Un gran pelotero. Mucho gusto, Melaza. Y directamente de Puerto Rico, otra boricua, Patricia, a tu lado izquierdo. Patricia. Mucho gusto. Pablo, cualquiera de ellos se puede ganar los 200 mil dólares. Le quiero hacer una broma a Lupillo. No puedes, Pablo. No. Ok. Pablo, necesito descongelar a esta gente. ¿Qué te parece si te vas al ritmo de la música? Bueno, pues, arránquense, muchachos. Gracias. Mucho gusto a todos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te gané el mejor! ¡Venga! ¡Que soy ya bonito! ¡Qué placer tenerte, Pablo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Para la gran final! ¡Y solo uno de ustedes, los 200 mil ganarán! ¡Pablo Montero, una vez más en la casa de los famosos! ¡Qué gusto! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!